¿Qué rollo gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal dedicado al regional mexicano e influencers mexicanos el cual estaremos mostrándoles todo lo que esté pasando relacionado totalmente todo con el regional mexicano como influencers, artistas, cantantes, agrupaciones mostrarles esto que está pasando en las redes sociales a que dejen su like, es 100% gratuito, suscribirse y activar la campanita no cuesta absolutamente nada y sin más que decir mostrarles de esto que se está hablando en las redes sociales y más que en TikTok y en Instagram y pues Facebook también comparten distintas cosas que pasan en las redes sociales y en esta ocasión les estaremos hablando sobre este tema que ya pudieron ver en el título y en la miniatura así que al final no olvides que puedes dejar tu opinión personal es muy importante para todo el público así que esperamos tu comentario aquí abajito y sin más que decir vamos a mostrarles las imágenes ¿Ustedes creen? ¿Ustedes piensan? ¿Que este camioneta es una ruta? ¿O un cosalazo? ¿Una Ford doble rodado ancha? ¿Ustedes piensan que sirve para irse a una ruta? ¿Eso es de un pendejo apenas? ¿Si hay una troca de esas? ¿Si es mi respeto o no? pero pues estas trocas no son para rutear agarren el pinche rollo a la verga muchos van a entender la historia anterior si la ven como una indirecta es una directa agarren la pinche onda hay que cuidar a la plebada hay que cuidar al equipo hay que cuidar a nuestra gente está bien cabrona la pinche raza que estén teniendo un bonito día raza andamos a la orden y gracias a Dios nos estamos sintiendo mejor y ahorita le voy a subir un reel bien curado que hice con la novia ayer ahí agarrando cura en una farmacia no fue actuado es espontáneo pero me dio muchas ríos y se lo voy a compartir en un reel ánimo mucha gente me está poniendo que pa' que te enojas no estoy enojado a lo mejor se escucha como si estuviera enojado pero no solamente hay que agarrar un poquito de conciencia solamente para eso pero no que voy a estar enojado me he sentido a toda madre los invito a que vayan a ver ese último video que les digo de mi carnal Kevin la ya agarramos cura la pasamos chilo y todo bien simplemente no es enojo es un poco de pues me dio agüite una situación que sucedió hace días y ese rollo pero ánimo ojalá todos podamos estar bien así como ustedes los que me están viendo mi equipo mi gente los que están conmigo los que ya no están también se les desea lo mejor solamente hay que agarrar el rollo solamente eso mucha gente está agarrando las cosas mal dicen ¿qué tienes? si una persona no tiene otra camioneta y quiere ir en esa ¿qué tienes? hay gente que va a entender hay gente que no la camioneta que grabé ahorita mi respeto es para el dueño la camioneta está chingona pero ahí les va esa camioneta no es ideal para un cosalazo porque los caminos son muy angostos en parte esa verga esta madre se frena sola liga la chinga me insulte a la verga les digo esas camionetas como son dobles rogados traen su caja en Algona o California algo así llaman la caja de Sancha pues imagínate te vas para un barranco porque está ancha porque brincan mucho no son aptas para ese tipo de terreno en realidad y menos si no la saben pilotear pero bueno el que entiende entiende con mis historias y el que no mis respetos y bueno pues como pudimos escuchar aquí la segunda parte pues así están las cosas igual tu opinión es muy importante como te comenté al principio del video coméntame aquí abajito en la cajita de los comentarios ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? ¿crees que esté bien o crees que esté mal lo que está pasando pues esta persona aquí estaremos checando tu opinión al respecto y como te dije al principio no olvides que puedes ayudarme con un like suscribiéndote y activando la campanita es totalmente gratuito así que no te cuesta nada suscribirte y compartir el video pues para llegar a más gente nuestro contenido lo intentamos hacer de la mejor calidad para todos ustedes que nos ven aquí en nuestro canal sin más que decir nos vemos hasta pronto